A ver, a ver, a ver, ¿qué dice la dama? Rey blanco, por favor, C3. Uno, dos, tres. Muy bien. Y luego, ¿a quién le habla? Al rey negro, ¿qué le dice? Rey negro. ¿Negro? Por favor, C1. De uno. Ese no, mi amor, es el rey. Ajá, es el rey. Agárralo, mijito. Agárra ese tú. Ahí déjalo. A, B, C, D, uno. Muy bien. Ahora la dama. Espérame, mi amor. Ahora la dama, ¿qué dice la dama? Dama, 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 por favor, A4. A4. A, uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. ¿Y ahí qué le dice la dama al rey? ¿Qué le dice? Jaque. ¿Por qué le dice jaque? Porque lo está mirando. Entonces el rey, ¿dónde se va a poner? En C1. ¿Dónde? A un lado. Perfecto. No, 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 mi amor. Aquí no masaja. Y la dama viene y le dice. ¿Qué le dice? Jaque mate. Jaque mate. Y luego la canción dice que. Sácalo, mi amor. ¿Y qué dice la canción? ¿Qué dice la canción? Y nunca. No, 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 no. No, 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 no. Y lo devuelves. Perfecto. Muy bien. ¿Qué año es aquí? Segundo A. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!